Hola que tal teninobadores, muy buenas a todos El dia de hoy tenemos para ustedes el mini teclado, el mismo keyboard Bueno, este mini teclado, este mini teclado cumple con varias funciones Inicialmente nos sirve para tanto Smart TVs, para Xbox 360, consolas, para celulares, para computadoras y entre otros Pues estas son las primordiales y para teléfonos Bueno, entonces, esta es de la empresa, por acá no vemos empresa, Mini Keyboard Black Y esta es de la versión de los que alumbra, porque se manejan todos los que alumbra y los que no alumbra Y por acá tenemos otro, igual, por acá, bueno son idénticamente diferentes empresas y fabricantes Y pues tienen lo mismo, vamos a ver, se va a cargar cada uno Se me está bajando un poco la luz Vamos a subir un momento la luz Listo Vamos por acá Listo Por acá tenemos lo que es bueno, los de este lado y los de la empresa MiMovil Entonces pues vamos a mirar que contiene cada uno Pues en este caso, por acá, se contiene su cable de poder Y por acá contiene lo que es su manual de indicaciones Listo Apartamos esto por acá Listo Seguido Bueno, esta este Encontramos lo que es MiMovil Y pues marcado en sí, son todos idénticos Lo único que es que se encuentra marcado con la empresa MiMovil Entonces por acá vamos a mirar que tiene Igualmente su cable de poder Listo Entonces Ahora vamos a Hacer la explicación de cada uno de ellos Bueno, inicial entonces vamos por acá Entonces Quitamos la tapita de este Encontramos receptor y batería La tapita se abre hacia arriba Y de este lado Nuevamente Acá el diablo con unos seguritos Y con los dedos hacia arriba Y ya Listo Entonces batería Y su receptor bluetooth Que es el que se conecta en el puerto USB Del accesorio donde queremos conectarlo Listo Entonces Acá ponemos la tapa Para encenderlo Para encenderlo Acá encontramos lo que es un botoncito Que nos indica Off y On Pues de esta manera está apagado Y bueno, para encenderlo la movemos Entonces por acá Vamos a enfocar Bueno, igual Entonces lo movemos Listo Entonces Al estar On Bueno Entonces acá encontramos lo que es la tecla Fine Para poder cambiar de color Y F2 Entonces Sostenido Primimos Fine Y F2 Para cambiar el color Rojo Sostenido Fine F2 nuevamente F2 Verde Y listo Y listo Igualmente Con este Entonces Encendemos No nos alumbró ¿Por qué? Porque pues Está activado Fine Y F2 Rojo Sur Y verde Igual Y la misma Y la misma Encontramos los mismos botones Son idénticos Lo único que Pues este tiene la marca mi móvil Y este no Entonces Pues haremos Siguiente Vamos a seguir con el video Pero con uno solo Porque para que explicar los dos Cuando son exactos Listo Bueno entonces Por acá encontramos La serie de botones Que estos más que todo Son como para las cajas Las TV Bots Que exactamente Tengo un video De la TV Bots Explicando su uso Y todo eso Entonces pues Por acá encontramos Lo que son Botones de click Para quitar volumen Para enviar mensajes Para escuchar música Para volver al inicio Y entre otros Y este es el que pone El que convierte Como un mouse inalámbrico Que ese es el receptor Entonces cada vez Que digitamos Acá el alumbra Cuando nuestro control Está en baja batería Pues el acá Nos alumbra A rojo En este momento Está cargado Pues no nos alumbra Hay conexión Y pues cuando hacemos esto Este bombillo parpadea Los atajos de teclado Clip izquierdo Clip derecho Igualmente lo encontramos Por acá Clip izquierdo Y clic derecho Listo Pues ahora vamos a hacer La instalación En la TVBots Para que vean Su funcionamiento Bueno pues acá Ya hemos conectado Ya tenemos Lo que son los conectores De poder Y cable HMI O si también pueden No tienen cable HMI Lo conectan Por medio de cable AV Y pues bueno Entonces En este momento El bombillo rojo Nos indica que Pues está apagado Y pues no hay señal Pues vamos a cambiarla Al modo en el televisor Lo tenemos En BGA Vamos a pasarlo A HMI Que es el cable Que tenemos conectado De la caja Y encendemos con Acá en el botón rojo Encendemos la caja Y queda en bombillo azul Bombillo azul Que está encendiendo Y ahora nos va a proyectar La respectiva imagen Ya nosotros Estamos en el menú inicio Ahora podemos Libremente Movernos Hacia cualquier lado Podría teniendo Acá la opción Pues yo quiero irme Que a mirar Las aplicaciones Acá encontramos Que aplicaciones Damos clic Acá sí Con este mismo Damos clic Y navegamos De un lado a otro Con esta flechita De acá Nos movemos En las aplicaciones Acá vamos a bajar Bajamos Listo Tiene que Netflix Tiene música Tiene video Se ha roto a SuperSub Vamos a mirar A Play Store Acá podemos Nosotros Sincronizar nuestro correo Y descargar Cantidad de aplicaciones No se puede basar Ya que necesitaría De versión De De Android Y pues Necesitaría Que desincar Y todos sus procesos Entonces Por acá Vamos a seguir bajando Bueno Vamos a dirigir Nuevamente Esa es una aplicación Instalada Para nosotros Poder descargar Aplicaciones Juegos Pues tenemos Que ingresar A Play Store Y poner nuestro Corredor Y todo ello Entonces Vamos a dirigir Nuevamente El menú inicio Ya estando De nuevo En el menú inicio Pues vamos a mirar Por acá Más configuraciones Ya acá Este es el menú De configuraciones Y nosotros Procederemos A mirar Que es lo que hay En el momento Entonces Que lenguaje Y vamos a mirar El tipo de memoria Que memoria Tiene esta caja En especial Esta caja cuenta Con 512 de RAM Con una gigabyte De RAM Perdón En si Pues Acá como les explico Pues en si La TVBots Tiene una giga de RAM Verdad Y esto es lo que nos dicen 578 Que es la que nos dan A nosotros Libres Y pues en el momento Nos quedan 419 Ya con las aplicaciones Instaladas Entonces vamos a regresarnos Vamos acá Y pues ya Que más les puedo explicar Vamos a mostrar La versión de Android Acá Esta es legal Versión de Android Esta es la versión 6.0.1 Como les indique En el anterior Ellas vienen Unas vienen Con 4.4 Pero es actualizable Entonces Versión Y nos vemos Vamos para atrás Bueno Ya nosotros Estando acá Pues ya es De solo poner Nuestro correo E ingresar a Play Store Bueno pues Ingresamos a Play Store Y el acá Nos saldrá Que configuración De De la cuenta Pues acá está cargando Mientras tanto Acá ponemos Lo que es Nuestro correo Esperamos a que cargue Acá ponemos Nuestro correo Y ponemos Lo que es Descargamos Ya lo que es Youtube Y todas las aplicaciones Que queramos al gusto Ok Ya nos hemos dado cuenta De todo el uso De Este hermoso control Para ayudarnos En unas grandes tareas Recordemos Que este control Nos ayuda Para trabajar En computadores Todo tipo de computador Con También para Teléfonos móviles Para Smart TVs Y uno que Otro consola Pues en el link De este video En la descripción Estaremos dejando El link De cada producto En donde lo podremos Adquirir Y pues estaremos Comentando cualquier Cosa que necesiten Inquietud Que tengan ellos No olviden Darle click A este video Darle suscribirse Darle click En la campanita Que ya te avisará Cualquier video Que subamos nosotros Te mantendrá Al tanto De todo Muchas gracias A todos Tecno innovadores Bye 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 bye